multitudes de leyendas son las que recorren las tribus del norte todas ellas hablan sobre una poderosa y despiadada criatura con rostro de mujer muchos creen que nadie vivo que se haya enfrentado a ella ha logrado sobrevivir pero y qué pasa si no es un vivo el que se enfrenta sea bienvenidos compañeros como estáis bienvenidos a un enfrentamiento multijugador en el que vamos a utilizar acorne para enfrentarnos contra la costa del vampiro efectivamente venimos con otro ejército de balkia a ver qué tal se nos puede dar el enfrentamiento tropas aliadas 1138 tropas enemigas 1846 inferiores el número vamos pero intentaremos hacer lo mejor posible ya que hemos contado también con gran cantidad de bárbaros y espero que hagan buen efecto contra los zombies por parte de esta gente es costa de vampiro obviamente esperaba unos ejércitos en los que nos puedan destrozar a distancia así que bueno vamos a ver qué tal lo podemos hacer vamos a intentar darle muchos objetivos para que nos puedan disparar en muchas partes y bueno luego llegar al enfrentamiento por lo menos con algún regimiento que esté medianamente más preparado he contado en el frente con tres regimientos de bárbaros con la marca de corne recordamos que los bárbaros con la marca de corne cuentan con furia asesina y unos mejores estados cuerpo a cuerpo que obviamente pues en supuestamente no deberían de hacer lo mejor que esos bárbaros que conocíamos en total world barhammer 2 escuditos de bronce en nuestras filas así que bueno algo de proyectiles se pueden quitar de encima del camino en los flancos he contado con dos regimientos de bárbaros con armas a dos manos bueno pues para barrer más infantería no a más brutalidad más daño con ellas pero si es cierto que bueno pues ya no tenemos ese escudo que nos pueda defender de algún posible ligero proyectil pero bueno intentaré ir por los flancos tratar de rodear tratar de cazar reventar esqueletos allá donde pueda he contado también en las partes traseras con desangradores y gloriosos desangradores los gloriosos desangradores los que llevan la marca en el cocote vale y los desangradores normales los que no llevan la marca aquí tenemos desangradores normales fijaos las diferencias bueno penetración de armadura con nuestras armas si es cierto que bueno en el centro no más lo que sería el centro de mi ejército ha sido donde he dejado a los más económicos los gloriosos desangradores los dejo los flancos gloriosos desangradores porque por lo menos cuentan con un daño mágico o sea la míjero también en su espada que todavía va a aplicar aún más dolor no de hecho esta entidad a ver no tenía yo aquí la de renombre pues se ve que no pensaba que me había traído la entidad de renombre pero bueno no pasa nada comandando el ejército es valkia la que ha venido aquí hemos traído también con su buena melena no nos gusta con el pelo sin recortar ahí la tenéis con una mala hostia que pa que es totalmente una arpía me recuerda mucho a una serie que veía de gargoyles impresionantes tío me encanta me encanta aquí vais a tener la miniatura bueno para no dejarla sola he contado con un regimiento de furias del caos porque porque valkia en área ya hablamos en un vídeo anterior que yo utilizaba minotauros tiene la habilidad no de potenciar en área y aumentar en los estados seguimos con la lanza también seguimos obviamente con el escudo ya que es una general muy económica entonces todas las potenciaciones que tiene prácticamente hay que ponérselas si no pasaría a ser una mosquita no que está por ahí dando vueltas bonificación contra grande bueno el golpecito si lo sabéis también cuenta con furia asesina pero es esto lo que me interesa la armadura carmen sí que quitará en área dolores no que nos puedan hacer los enemigos pero gracias a la mirada de corne ya que ella siempre está observada por corne en área mete un más 5% tanto de daño por armas básico como de armas por poder de penetración 5% no más 5 no 5% que pasa pues que un 5% de minotauros obviamente como tienen más daño por armas y más daño por perforación aumenta de una manera más considerable que pueda aumentar estas furias por ejemplo que tienen unos daños más básicos y lamentables como podemos observar mejoran un poco el daño pero no como mejoraba los minotauros no es algo a tener en cuenta por eso opté por tomar la decisión de que valkia hay que llevarla a pata valkia andando acompañada de los minotauros rinde de una manera brutal brutal vale con el futuro por seguro que iremos viendo más combinaciones y demás por supuesto pero mientras tanto eso está marcando una diferencia muy significativa en los enfrentamientos tal y como me los estoy tomando sabemos que puede volar y efectivamente viene bien para algunos casos en las que hostia pues vamos a utilizarla para volar para intentar rodear o vamos a intentar ponerse a volar para salir de este enfrentamiento que no me interesa ya sabéis cómo son las batallas no te toca adaptarte a lo que te vas encontrando me he traído también un cultista lo cual bueno pues intentaba contar con sus invocaciones también mete una pasiva que aumenta liderazgo en área sobre todo por el tema de que no se me desvanezcan los desangradores que no tal también opté por la decisión de meter el templete el templete ayuda mucho cuerpo a cuerpo es muy escurridizo no para de meter derrapes también contaba con regeneraciones y el cultista al final una vez tiran la invocación estás perdido no y más si te joden pues que a lo mejor no llegan ni hostia que zarpazo tiene a lo mejor no llegas ni a tirarla bueno en fin un cultista económico andando para que metiera ese alentar ligero obviamente pues algo de mejora no quiero meterle aquí a mi ejército lo que sería en infantería en la parte trasera escondidas del enemigo no escondidas en bosque sino escondidas tras la colina he contado con tres regimientos de mastines de corne que pegan unos muy buenos bocados pueden hacer mucho daño y creo que son esenciales cuando uno se va a topar contra ejércitos hostia guapo este vez un pitbull ya cuando alguien se va a enfrentar contra facciones no de bueno que nos puedan hacer una formación tanque una formación de éstas que las van a disparar a distancias y nos pueden molestar bastante la costa del vampiro se ha traído un ejercito típico de lo que estamos acostumbrados a ver cuatro regimientos en el frente de peña de manilero zombies con la que supuestamente pretenden tanquear y supuestamente no deberían de suponer ningún tipo de problema incluso a nuestros bárbaros conocemos el efecto de esta peña de manilero piratas zombie contra bárbaros normales de total warhammer 2 y bueno obviamente los bárbaros normales que no son caros tampoco reciben daño pero no lo hacen nada mal no a no ser que apoyes con proyectiles apoyes con tal que es el objetivo de este enfrentamiento como podéis observar ha utilizado unas formaciones en cuadrado para tratar de poder disparar entre los huecos y hacernos bastante daño cuatro regimientos de arcabuces vale por parte de estos zombies con penetración de armadura y mucho dolor aquí vemos claro qué es lo que verdaderamente nos molesta de este ejército no que hayan estos arcabuces con penetración nos duele bastante en los flancos ha contado con dos de alabardas por parte de los zombies también estos cuentan con penetración y magnificación contra grande pero al final son zombies también vemos que aquí en estos dos flancos tanto aquí como allí ha contado con dos pistolines normales esto nos penetrarán armadura vale al caboces normales pistolines no dejaos que llevan una espadita y la pistola pues estos no penetran armadura el disparo de bombetas esto también nos puede joder bastante las infanterías cuidado con estos lanzamientos que si los dejas disparar pues duele bastante relación precio coste es increíble carro nadas algo también a tener muy en cuenta cosa que esto en nuestras entidades así que pudieran ser grandes cosa que en un primer momento no tenemos aún así nos puede pegar buenos cañonazos a aval que nos puede joder si intentaremos también jodérselo otra de las cosas que nos puede molestar bastante que ha traído una de las moles animadas y verdad que ahora mismo pues haber contado con unas alabardas estaría muy bien quizás hacer unos intercambios y demás pero bueno un regimiento de moles animadas subidos a rango 2 a ver qué tal le puede servir aquí al a nuestro rival y un cazador fúnebre ahí lo tenemos este cazador que va a intentar apoyar normalmente tiene ese pues eso no una baja armadura de pretende a comer mucho daño y bueno pues la ha publicado el buscador de adversarios la poción de la fuerza para tener aquí más penetración masacre letal y bueno pues tiene display vanguardia pero obviamente lo ha traído aquí tiene aquí una maldición pasiva en la que nos va a quitar velocidad no con ese aura escalofriante tenemos también por parte del rival un regimiento aquí de cómo se llaman estos los revienta cubiertas que son los los piratillas zombies que van cogidos aquí en murciélagos nos van a disparar con los proyectiles estos explosivos de nos aplica daño por fuego y el conde noctilus montado aquí en su montura vale su barco le ha aplicado la tormenta espectral que es el bombardeo reloj lunar para tirarse las invocaciones constantemente la miasma que es lo que nos quitará velocidad y un poco de daño vamos vamos para cazarnos pozo de sombras en lo que nos va a joder bastante en nuestras entidades de infantería si se nos hacen una pelota viento de muerte cosa que gasta mucha magia muerte por ahogamiento más invocaciones vale la curación de los zombies a las pasivas típicas de los conde vampiros junto con el conducto arcano ya sabemos que este hombre cuando va aquí en él se llamaba esto coloxo de necrofex creo que sí el barquito nos puede disparar a distancias como si fueran una especie de artillería móvil y bueno pues a ver qué tal será este enfrentamiento compañeros sin más preámbulos comienza la batalla olé pues lo que tenemos que hacer avanzaremos junto con nuestra valkia ella va a rodear pero vamos avanzando junto a ella bueno para adelante con nuestros bárbaros recibiendo ya los primeros cañones a la parte de los bárbaros buenos barridos que me están empezando a hacer el cañón especificado j grande pero que aún así hace mucho daño a las infanterías que le dan como podemos observar mucho número por parte de bárbaros y a ver qué tal yo los enfrentamientos hasta ahora que me he topado con estos bárbaros y es verdad que los he estado utilizando con nurgle sigo peleando con nurgle a ver si encuentro una formación que sea digna de mostrar a ver si pues eso no consigo hacer algo de daño aquí porque con la nurgle no consigo hacer apenas nada con los bárbaros entonces en este enfrentamiento también nos viene bien para analizar un poco bueno nos empieza a tirar con la herramienta cubiertas buenas explosiones aquí encima de nuestro color eso de sangradores intentando hacer el máximo daño posible el barco con el conde sigue disparando intentando también desgastar este frente de la formación a ver si se puede meter un daño ocultista nosotros por nuestra parte rodeando con valki las furias también rodeando con nuestros mastiner del cap vamos a tirarnos como locos antes de que nos puedan disparar estas entidades de arcabuceros que aparentemente están muy despistados me interesa mucho que esos bombetas no nos disparen así que en silencio nos tiramos con todo y emprendemos una buena carga por aquí empezando a cazar pistolines también empezamos aquí intenta taponarnos por parte de el fúnebre este pero nosotros nos conseguimos colar enganchamos las bombetas seguimos colando nos enganchamos las carranadas buen rodeo por nuestra parte ahora del rival tiene que decidir o se pone a centrarse en los mastines o se pone a dispararnos a nosotros las furias se tiraron también contra esas pistolas y valkia de nuevo no tiramos también la potenciación de valkia y está buen corte que conseguimos hacer mucho daño a estas entidades de zombies ahora tiraremos a valkia cuerpo a cuerpo cuidado valkia que no reciba mucho daño aunque eso son pistolitas normales y bueno pues como podemos observar hemos tratado de colar va fácilmente nuestros bárbaros y luego intentar colar nuestras entidades de gloriosos desangradores y desangradores normales nos tira que una invocación con la que esta entidad no la paraliza un poco que le vamos a hacer pero bueno mientras tanto tenemos por aquí bárbaros con armas dobles intentando hacer el máximo de gasto posible también ahora aquí se aproximaban estos gloriosos desangradores que van a intentar cortar la barda también con suma facilidad aplicamos el escudo de valkia para que no reciba daños bajaba ahora con la carga pero desgraciadamente no estos mastines de corne debido a la congelación debido al terror también que nos puede aquí causar el fúnebre y el daño y darnos la velocidad y demás pues uno de nuestros mastines ya se viene abajo pero han aplicado mucho daño a estas peñas de artilleros cosa que incluso se estaban desvaneciendo y no han llegado a disparar ni una bombeta o sea que objetivo cumplido podríamos decir también estos mastines de corne que estaban intentando que se comieran estos arcabuces pero fueron rodeados por parte de estos alabardas así que se me vienen abajo también ahora dentro de un rato conseguimos colarnos haciendo una formación más estirada con estas entidades de gloriosos desangradores colándonos por aquí mientras estos mastines de corne con bastante salud se desvanecen de nuevo también intentando comerse estos arcabuceros que no lo logro por este otro lado está ayudando el cultista estos bárbaros apoyando en moral sobre todo a ver si pueden con los zombies y es verdad que está el coloso de necrofez descompensando el enfrentamiento por aquí si es verdad que vemos una buena acción por estos bárbaros con armas dobles contra los zombies pero por este otro lado estamos sufriendo mucho mucho aquí no estamos recibiendo ningún tipo de disparo adicional y fijaos que la cosa está muy equilibrada sorprendentemente algo que no mola en absoluto pero bueno aquí si hemos logrado avanzar los que tienen armas dobles y que logran reventar los zombies conseguimos seguir avanzando y tratar de quitarnos estas pistolas molestas de una vez por todas estos gloriosos desangradores que les están tirando bombas por la espalda desde luego que les está haciendo mucho daño también le ha caído un bombardeo y el cunebre pues también logra aquí un poco marcar la diferencia se me desvanecen los perros cosa mala pero bueno hemos hecho un desgaste bastante bastante duro aquí estos gloriosos desangradores que consiguieron alzarse con la victoria pero ahora mandaré que se muevan un poco tarde porque me voy a comer aquí un pozo de sombras la verdad aparte de la miasma esto es una putada porque esta entidad pues joder la necesitábamos esto tengo que moverlo ya ahora empezamos ahí a movilizarnos valkia fijaos como le han bajado la salud algo realmente increíble digo qué pasa salió aquí un fallo bueno estos se giraron aunque estaban muy tocados y nos metieron unos buenos proyectiles por el culo entonces valkia pues sufrió bastante le queda la mitad de la salud ahora mismo no está recibiendo disparo de nada pero aún así le sigue bajando la vida cosa que no entiendo porque son artilleros piratas zombies pero bueno llegaron estos gloriosos desangradores que han activado su potenciación ya que han matado a mucha gente ahora sí se empiezan a devanecer acompañando a valkia siempre lo que os he comentado no la dejéis sola porque no sé que lo que le pasa que que se atrofia o algo y empieza a recibir daño a este incluso de joder arcabuces zombies tío no sé tío es que está recibiendo daño cuerpo a cuerpo pero bueno por aquí conseguimos barrer las entidades de zombies y es el momento de centrarse aquí en el centro tiramos la potenciación de valkia intentando hacerle algo de daño están muy desanimadas que no tenemos a la barda no tenemos como rebajarlas si es verdad que han recibido un poco de daño pero ahora mismo se ve solo el conde noctilus acompañado de las bol desanimadas la barra de poder está en contra mí yo pensando joder pues no sé que hay superioridad tenemos todavía penetración de armadura con nuestras espadas si verdad que no tenemos a la barda pero bueno no sé vamos a intentar hacerlo lo mejor posible vamos aquí a rodear intentar hacer daño y ahora con valkia que consigue acabar de cerrar el combate por este lado vamos a meter una buena carga a ver si podemos hacer el máximo daño posible no rebajar un poco al conde noctilus se viene otra invocación de peña de piratas aplicamos el escudo para no recibir daño ya que estamos bastante tocados y bueno vamos primero a castigar el cazador fúnebre a ver si fuera suficiente y pudiéramos destrozar esto por aquí como hemos ganado también el enfrentamiento vamos con el cultista vamos también con estos bárbaros supervivientes que están muy muy dañados la verdad que el rival pues ha defendido bastante bien pero bueno tenemos estos desangradores de corne bastante aplicados aplicamos también el cuerno de corne para potenciar este aire recibir o aplicar el máximo daño posible otro pozo de sombras que me voy a comer aquí inevitablemente y dios un poco de dolor en este área desde luego que el conde noctilus ahora mismo está muy cómodo yo creo que no vea la barda si se siente bastante cómodo vamos a intentar desgastar con el cultista castigando a estas entidades fijaos que las moles animadas conseguimos poco a poco con los desangradores aplicarle mucho daño en estos enfrentamientos también ahora mismo valkia está ayudando en este enfrentamiento que ya trae bonificación contra grande en sus ataques daño por fuego cosa que debería de ser muy eficaz contra el conde noctilus pero el conde noctilus en el coloso de alguna manera pues está muy fuerte y nada pues entre todos los hechizos y demás fijaos que no conseguimos hacerle a prácticamente nada de daño con valkia ni siquiera al cazador funebre es sorprendente no porque miramos en llamas está cazador funebre se supone ponemos encima en el cursor cosa que está recibiendo daño por fuego con una bonificación contra grande mientras terror se me desvanece el ejército y compañeros derrota me gusta muchas derrotas porque de ellas aprendo de hecho gracias a este tipo de derrotas dimos con la otra formación en la que usábamos a valkia con los minotaurios o sea los minotauros con modificación contra grande y demás pero me dijo un poco mal sabor de boca de los bárbaros normales no los bárbaros que llevan escudo tío son bárbaros de corne tío no son los bárbaros normales deberían de haber pasado por encima de los zombies pues hombre no consuma facilidad pero deberían de haber ganado el enfrentamiento y yo he visto muy equilibrada la batalla que tenían ellos contra los zombies el tema es que en algunos enfrentamientos que sí que se han podido ayudar con los arcabuces y hechizos pues obviamente no vamos a ganar la si en un uno contra uno normal sin apoyo ya pierden pues imagínate si les apoyas no han trabajado muy cómodamente estas entidades de murciélagos quizás hubiera estado bien haber tirado las furias contra estas entidades pero también es cierto que las furias me han venido bien para intentar meter daño cosa que metí las furias metí los mastines y dio vale que hay más tienes que fueron interceptados por aquí en la criatura este y demás pero joder yo cayeron bastante fácil dios son más tienes de corne no son perros normales y por parte de las furias y las furias estuvieron solas solo con los arcabuceros y valkia la habéis visto también sola con los arcabuceros o sea vale que si le disparas a valkia le mete el daño por supuesto pero cuando estaba cuerpo a cuerpo ella sola que no estaban disparándole también estaba viendo yo que les estaba entrando daño y es algo que me sorprende tío bar que debería de haber trabajado fácilmente contra entidades de proyectil eso es lo que al menos yo pienso si vosotros pensáis de otra manera por ejemplo los comentarios digo yo que sé a lo mejor estoy yo equivocado y bueno ya el conde nautilus también muy cómodo me sorprende eso que os digo no de joder si tengo bonificación contra grande y daño por fuego pensaba que lo iba a hacer mucho mejor en este enfrentamiento pero bueno no sé si estará pendiente de revisión valkia en alguna manera o qué pero si es verdad que me quedé esperando ese daño por contra grande y ese daño por fuego que tanto les duele a los condes vampiro no o aquí en este caso a la costa del vampiro aún así daño aplicado bastante no por parte de valkia obviamente está buscando proyectiles por casi todo el enfrentamiento y tire el hechizo las dos veces que enganché mucho zombi o sea que es normal que haya conseguido estas bajas y este daño el cultista que consiguió tirar la invocación y bueno estuvo ahí tanqueando hasta que se vino abajo los gloriosos o sea los desangradores y gloriosos pues nada los que llegaron a reventar zombies pues muy cómodamente los otros fueron interceptados cayeron varios hechizos encima y demás pues sufrieron bastante es evidente los desangradores normales también hicieron buena labor no nos podemos quejar lo que pasa es que pues también no entre daños extras y demás que han recibido por todos lados pues al final se vinieron abajo los mastines de corne que bueno pues a ver obviamente hay mucha baja porque son zombies lo que interceptaron desde el primer momento pero si yo pensaba que iban a haber hecho mejor actuación aquí no es que no hay que cegarse en la va en las muertes que dices hostia es que no lo mismo matar 104 elfos que matar 104 zombies con arcabuz pero bueno furias patéticas o sea no funcionaron la verdad los guerreros bárbaros normales vale no nos podemos quejar entraron bastante bien de salud en ese segundo enfrentamiento no en esa segunda línea del enemigo pero los bárbaros normales que a pesar de que sí que han logrado matar zombies está claro también los zombies normales lograron matar bárbaros pero joder tío me quedé con muy poca salud y muy dañados no sé me faltó chicha creo que mis siguientes enfrentamientos no voy a contar con ellos y si cuento será uno o dos por el tema de que me sobra oro y voy a meter más desangrador o pues eso los minotauros tal no sé ya veré cómo lo voy haciendo esto son a final facciones nuevas en las que hay que seguir testeando y probando también creativa siempre ir ajustando cosas pero bueno por aquí al final pistolines no piratas alabardas llegaron a hacer bastante daño las moles animales desde luego estuvieron haciendo un auténtico destrozo en todos los enfrentamientos también es verdad que este combate le interesaba mucho no toparse contra ni desde infantería este tipo sin ningún tipo de lanza aquí la revienta cubiertas que han funcionado bastante bien y eso que nosotros bueno pues vamos bien chetados pero bueno y bueno proyectiles a distancia los cañones y el fúnebre y el conde nautilus con los hechizos pues es normal el destrozo que nos ha aplicado compañeros derrota que me crío no siempre se puede ganar pues lo he intentado yo he intentado hacer el rodeo intentado hacerlo lo mejor posible no ha funcionado lo intentaremos en próximos enfrentamientos un abrazo a todos y gracias por estar ahí logro en la descripción como siempre abrazo y hasta pronto chao